exacto, pero como muchas veces lo habrán notado yo digo muy seguido que quiero conquistar el mundo me refiero literalmente a conquistarlo conquistarlo así de perdón, pero no es broma, literalmente me refiero a que los geeks conquistaremos el mundo ahorita que Van sacó una línea de Pokémon y Katy Perry igual, sacó una canción con Pokémon, canción es como Sunflower, se vuelvan mainstreams cuando vinieron de una película de Spider-Man, y ahora el mamón de tu amigo en vez de decirte, wey mira, tengo un Rolex, le diga wey, mira, mi reloj es de Spider-Man, está mamalón, como se llena el cine en Avengers Endgame, ropa y muebles diseñados desde Star Wars, a través ver más gente con calcomanías en sus coches de la rebelión, del imperio, autobots decepticons, etc, que el profesor de literatura ponga Watchmen, oh si lo hizo, y no lo dejaron, nos dejaron a lo que voy, cuando todo el mundo sea geek cuando todo el mundo diga que le gusta por lo menos Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter cuando todos seamos geek nadie lo será estar en el IMCA que divertido es el IMCA por si no lo saben, les platico hay gente que no sabe las abreviaturas del internet lo que se me hizo raro es que había gente de mi generación que no lo sabía, hijo, nosotros creamos el internet, ¿de qué mierda hablas? así que aquí les van la mayor cantidad de abreviaturas que encontré GPI, gracias por invitar POF, point of view esa se me hizo raro que los hombres no la supieran TP, te publico TC, te comento para el sarcasmo NTP, no te preocupes NTC, no te creas LMAO, laughing my ass off me estoy riendo hasta que mi culo se caiga VPC o VPG vamos por caguamas NPI, ni puta idea o ni pinche idea ABC, ando bien cachondo o cachonda CHTM, chinga tu madre F, tristeza y respeto WA, whatsapp X2, por dos, yo también B, before anyone else Y ALB, que no es ninguna grosería significa, ay los supercuates, veremos hola, nosotros somos Caballeros 5 Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales en esta ocasión estamos con Luis Gerdemente, ¿cómo estás? ¿listo para todo este show? ¿Cómo les va? ¿todo bien? ¿Listo, listo? vamos con todo maravillosa Eder excelente, también estamos aquí recordándoles que si es la primera vez que estás aquí agradecemos que dejes el me gusta aquí en YouTube Promesas Digitales y comenzaríamos con esta gran pregunta ¿cómo abriste tus redes sociales? ¿fue por hobby o tuvieron ahora sí que algo ya planeado? todo todo empezó en el año 2010 11 que todo estaba de moda en YouTube y ahí empecé pues abrir las redes normales, ¿no? o sea abro mi YouTube para seguir a los que quería seguir abro abro Facebook abro todo y entonces por ahí del 2015 sí, cuando tenía 18 digo pues vamos a darle con todo empiezo a abrir este mis redes empiezo a meterme más en todo y de hecho mi idea original era hacer en YouTube sketches y hasta me metí a estudiar cine para hacer sketches en YouTube y empecé a pues a a meterme en todo en el mundo del cine pero en la escuela en la que estaba eran fresones este de la antigua escuela que creen que todo era que si no se presenta en un teatro no debería no cuenta como cine y pues me buleaban mucho y eso y eso entre otras cosas que pasaron en el 2017 me bajaron las ganas y el ánimo y un día escuchando la radio me doy cuenta de que me encanta la radio me encanta este otras cosas que no solo el cine y poco a poco pues digo ¿sabes qué? mejor en vez de cine voy a estudiar comunicación me peleó con mi padre completamente agresivamente con eso pero este pero ya me cambié de comunicación y en el tercer año ya vimos todo lo que era social media y ese en ese momento me doy cuenta de que no puedes poner todos los huevos en una canasta y empiezo a abrir las demás redes o una específica el instagram de Luis Jardemente el este el youtube el youtube de Luis Jardemente porque antes usaba otro que ahora es mi youtube personal y eventualmente en el 2019 abro Luis Jardemente en tiktok y empiezo a subir contenido geek o sea yo platicar nada más de las cosas que me gustaban y me doy cuenta de que el formato me ayuda tanto a subir contenido más seguido como a que sea más dinámico con el público que la gente me pregunte y que la gente le responda todo sobre contenido pues geek y pues nada de repente cuando me di cuenta ya tenía que esos 100 seguidores que esos 1000 seguidores y pues me agarré de tiktok y ahí ahí estamos completamente diario subiendo contenido perfecto para ti como fue este proceso de migrar entre distintas plataformas los formatos son muy distintos por ejemplo de youtube a tiktok instagram aunque sean en algunas ocasiones similares o intenten ser similares los formatos son completamente distintos fue complicado para ti mudarte de una a otra empezar a abrir nuevas o fue algo sencillo natural no no fue tan difícil fue sencillo pero si o sea desde prepa me parece si desde prepa este a la gente le gustaba lo que subía de instagram de perdón de snapchat que antes las historias solo eran por snapchat y este me decían este dude ahí me encanta tu contenido este era igual era una pequeña historia y y de ahí lo intenté hacer en instagram con las cuando se plagiaron todo snapchat y pusieron sus instagram stories y las este pero ahí no pegaba porque pues la gente nada más era la que te conocía este antes de otras cosas o de publicaciones que de las historias pero ya en tiktok ahí puedes poner el hashtag puedes poner este el tema relacionado y pues ahí pegó más rápido por lo que no fue tanto el cambio de grabar como historias en instagram en snapchat a tiktok pero si fue más fácil que llegar a más personas y eso y eso ayudó bastante correcto ya con lo que nos ha estado platicando como va la entrevista me surgieron dos dudas la primera es se arregló todo con tu papá te distanciaste o si aceptó que te gustara todo este tipo de cosas este mira de por si mi papá me ayudó mucho o sea porque primero fue acabaste la prueba que sigue yo sé ah bueno quiero estudiar cine a fuerzas en esta escuela este y cuando y cuando pero quiero hacerlo en seis meses o sea no quería entrar apenas acabé la prepa porque estaba ya harto de la escuela entonces les te digo voy a tomar seis meses no voy a estar de flojos voy a estar trabajando de hecho me metí a trabajar a un cine porque pues para empaparme de todo lo que pudiera aunque fuera vendiendo palomitas y de ahí este me metí a esa escuela de cine y pues todo el apoyo de mi papá pero pues cuando pasan los seis meses del 2017 que fue un año horrible pero este este cuando todo el cuando el primer semestre de 2017 todo se va a la fregada y le digo me quiero cambiar de carrera se enojó más de lo que lo he visto enojarse en mi vida porque ya había confiado en mí para que estudiara una carrera que de por sí para él es difícil o sea vengo de una familia de puros abogados pero pero la este cuando cuando ya este le explico no pues es que puedo hacer más cosas gracias a a la carrera de comunicación en vez de la de cine y de todas formas todavía tengo el plan de las cosas que quería hacer con la carrera de cine solo que me quiero expandir más este me castigó me castigó un poquito o sea yo no vivo con mi padre mi padre vive en Guadalajara y él este y entonces todo ese semestre más o menos si todo todo desde junio 2017 diciembre 2017 todos los planes yo estaba cortado o sea había hubo unos 15 años de una prima no podía ir hubo unos este unas fiestas que no me invitaban porque yo a fuerzas tenía que estar metido en la escuela al 100% y pues nada o sea por desgracia ese mismo año que de nuevo en el 2017 es horrible en octubre muere mi abuelito y mi padre este ahí como que dejó el castigo y se se acercó otra vez más a mí entonces estamos bien pero sí sí la la transición fue bastante difícil de de su parte ok sí pero pues me lo merecía era era este fue fue muy espontáneo eso de oye si estudio y si estudio mejor comunicación te dije que estudiaras comunicación primero por qué rayos por qué rayos quieres cambiarme cuando ya me hiciste pagar un semestre de cine y yo decía ay perdón soy un idiota somos gusanos gusanos inmundos ya ok Eder no sé si tenías la segunda pregunta ah claro ahora con el cambio que realizaste que nos comentas vas a tener planeado regresarlo del cine pero ya en comunicación tú crees que te ha dado mayores herramientas para pues obviamente todo es digital más con la pandemia tú crees que ha funcionado tu apuesta o cómo lo ves sí completamente o sea lo que hacía mucho cuando iba a la carrera de cine era irme en o estar en el tráfico de la Ciudad de México y como en ese entonces no había los podcast de hecho no tenía auxiliar para conectarme al al coche este solo escuchaba la radio y me di cuenta de cuánto amo la radio o sea cuánto amo este la convivencia en vivo con el público y me di cuenta tarde obviamente de que amaba esa parte más que la parte de pues un poco de de mamonería de cine se podría decir que todo el mundo es como de o si este los vengadores no son cine porque bla 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 y yo sé pues no yo no quiero la parte la parte este hiper megacultural y e ir a la cineteca cada semana yo quiero algo más comercial la verdad y este y y en parte es eso de estar con el público de estar con conectado con las personas este siempre fue el plan o sea yo admiro a yo de hecho estudié cine porque admiro a mucho a un a un este youtuber gringo no no es gringo de Reino Unido que se llama Tomska este Tomska estudió cine pero se dedica plenamente a subir sketches a YouTube y este y nada pues cuando cambia cambia cambio a la carrera de comunicación al inicio si me quedo pensando chai es que si también hay un par de cosas que no que no no sé si me vayan a hacer mucho pero por ahí del segundo tercer semestre ya empezamos a ver todo puro social media puro contenido digital y yo sé damn si quiero si 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 es lo que quería si es lo que me gustaba y pues si la apuesta ahorita más con la pandemia funcionó bastante bien ya había llevado este todo lo que es redes sociales y ahorita con TikTok lo puse a prueba más que nada o sea hablamos de que el semestre pasado lo acababa de ver y en enero de 2020 ya lo estaba poniendo aplicando a full y nada este se 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 empieza a funcionar todo muy bien empiezo a manejar las redes pero lo que no te enseñan en la escuela y creo que jamás te lo enseñarán va a ser que todas las personas toda la convivencia con las personas va a ser diferente y complicada dependiendo del tema que vayas a tocar porque puede ser este puedo ponerme a pelear de temas absurdos como si Goku le gana Batman pasan dos semanas este y de alguna manera ya estoy hablando sobre feminismo sobre y todos tienen un punto sensible o sea hablé de lo de Rey siendo que no se me hace que sea tan Mary Sue y había los que apoyaban y los que se enojaban pero los que se enojan los que se enojan hacen demasiado ruido y los este y luego este cuando la primer polémica fuerte que tuve fue la de este alguien me pidió que explicara cómo podría hacer que Batman le ganara a Goku o sea no 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 porque yo lo crea solo porque pues se me hizo una historia interesante de qué tanta mamonería le tendría que poner a Batman para pelearse contra el Cocoon ok y de repente me este y todo el mundo como si hubiera dicho que no había otra opción más que Batman le ganara a Goku y yo así no 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 esperen yo estoy hablando de un mundo hipotético o sea tuve que hacerme toda una historia si es toda una jalada pero cálmense un friego o sea su personaje pudo destruir un mundo con un dedo el mío tuvo que salir de una cueva en cuatro meses así que a lo que iba es que la gente la reacción de la gente es algo que nunca te puedes esperar y algo que jamás te van a decir en la escuela por más por más que tú lo hagas en buena onda mucha gente se va a enojar de hasta decir respiraste mal en un momento del video entonces eso ha sido muy entretenido del último año este a pesar de estar completamente encerrado convivir con más gente y ver las diferentes reacciones que pueden tomar ok interesante me parece que has vivido muchas polémicas curiosas sobre todo en el mundo de cómics en el mundo de películas donde la gente no termina de comprender que son universos ficticios y el autor decide quién gana pero respecto a todo esto cómo crees que sea tu comunidad si sientes que estás en una comunidad sana en una comunidad no sana y cómo trabajas con los haters que a todo el mundo le llegan cómo reaccionas a ellos empecemos por lo bonito porque si no si no me voy solo por el enojo esta mi comunidad lo que he notado a diferencias de otras comunidades es que sí lo siento que son un poco más fieles o sea he visto a gente que si si me ha este rebasado en semanas o en meses y yo pienso que que y todos ellos es como de si si lograron conseguir más seguidores pero no están ahí o sea veo sus números y es como de subió un video hace 6 horas y tiene apenas 20 likes este yo tengo menos seguidores pero todos ellos la gran mayoría si andan checando como que estoy haciendo el pendiente o que o me mandan este oye cuando vas a hablar de Invincible Invincible es lo que me están pidiendo mucho ahorita de Amazon Prime este cuando por qué no has subido el video de por qué no has hablado de Falcon en el Winter Soldier porque ayer no ayer porque le estoy dando un día de ventaja a la gente para que lo puedan ver antes de que lo o sea sí siento que mi comunidad se ha vuelto una comunidad más bonita aparte los he estado intentando como que convivan más en otras plataformas les dice que su página de Facebook que su que su Twitter que su YouTube o sea intento que entre todos hagan una bonita comunidad pero luego están los haters que este que me encanta porque lo dijo Slovotsky y me encantó cuando lo escuché no hay fan más fiel que un hater porque apenas subo cualquier cosa sobre todo cuando estamos en un tema de polémica subo cualquier cosa y ya me están mentando la madre de no tu opinión está mal por esto y esto y esto y yo ni siquiera estamos hablando de eso en el video y ya eres el primer comentario muchas gracias que bueno que estás aquí este pero lo lo que si lo que muchos como extremistas este como decirlo o sea que se aferran a lo que a su idea de este John Walker y pero empezaron a atacar a todo el mundo o sea empezaron a alguien decía este no pues no me agradó John Walker y ya y ya le ponían su mega biblia de tres comentarios diciendo no como te atreves John Walker es un gran héroe yo así de leyendo los comentarios súper entretenido así de gosh este tipo tiene mucho tiempo libre pero si veo que ya ya se están pasando con las demás personas este que ya sé que su enojo está lastimando o o se está enganchando mucho pues digo tiempo fuera vamos a bloquearlo completamente de 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 tiktok y este pero aún así los acabo desbloqueando a todos excepto las personas que tengo contadas al final del mes o sea no no es un rencor que me llegue mucho tiempo nada más nada más unas personas que sí son o sea tengo a unos cuantos acosadores que que han estado pues este algo pesados así de hay algo es que te digan ay me encantas te quiero y yo sé gracias no le tiro para ese lado pero gracias y este y algo es que ya este me pongan así de no manches te la quiero hoy en la noche espero verte yo sé wow wow ok adiós entonces completamente bloqueados van como cinco personas que van como cinco personas que sí o sea llegaron yo sentí ya acoso o sea ya porque no solo era en tiktok luego también era estaban en tiktok y de repente en mis mensajes en instagram y de repente en mis comentarios de youtube y yo sé estoy sintiéndome muy incómodo lo mejor será que no te vuelvo a ver en mi vida y ya bloqueados completamente pero haters normales haters normales si se quedan si es como de ah este para qué le hacen caso a este maldito gordo y yo otro ok bloquear y al final de mes es bloquear pues tranquilo antes me daba mucho miedo antes cuando tenía menos seguidores si no quería bloquear gente porque decía porque luego tenía que bloquear a gente que tenía mayores números que yo ok es como como este imbécil tiene audiencia y ya veía esos videos y es que no es que tuviera audiencia es que resubía clips o resubía contenido de alguien más y yo sé pero pues es que me puede hacer promoción en un futuro y yo así ay no qué miedo al inicio y ahorita es como de bloqueado órale bye ok nos diste una perspectiva bastante grande sobre cómo está la comunidad cómo está la tuya creo que estás haciendo una buena comunidad como que cómo está la mía yo no hablo de esas cosas hablando de comunidad no quiero ser bloqueado si ya 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 nos dio este los límites es como no queremos pasarlos no queremos pasarlos hay que comportarnos este señor señor Lucier cambiando un poquito el tema cómo es tu proceso creativo decides lo que está en tendencia o amaneces y dices ah leí este cómic ayer y me quedé con estas dudas cómo es ese aspecto un poquito de ambas de hecho lo de las tendencias me llega a fallar bastante porque o sea ando ahí en tiktok este checando las tendencias es como no puedo pasar un bailecito a un tiktok a algo geek y no es mi estilo este conozco otros creadores de contenido que si aunque hacen contenido geek también aprovechan para hacer bailes y demás y pues está bien pero solo si de alguna manera hago click de cómo conectarlo este el la tendencia a algo más hacia lo geek sé que va a funcionar pero si si es este cómo cómo cocinar una tortilla tendencia en tiktok no voy a no puedo decir este oigan sabían que se comió unos taquitos en méxico dato curioso eso sí pasó este no no este si no si no lo puedo conectar no lo voy a forzar y ya y de día a día es AIDA 3 lo que está en lo que está en mainstream ahorita que por ejemplo es Falcon and the Winter Soldier Invincible intento ponerme al corriente verlo siempre a tiempo y ya y ya subir vídeo lo más pronto posible con Godzilla versus Kong vi en el momento en que vi que la gente ya se estaba ensañando si eran Team Godzilla o Team Kong rápido me puse a investigar todo lo que pude de todos los Kaijus y a subir vídeo tras otro sobre todos los que han aparecido en el MonsterVerse y eso me dio muy buenas vistas ahorita con este este con Invincible fallé completamente porque apareció la serie y todo el mundo me dice tienes que verla tienes que verla tienes que verla y yo sé no sé es que siento que si me voy a clavar y tengo que hacer otros contenidos mejor luego ahí nos vemos después y de y y ah Fox se me fue donde y también este depende de que de que haya visto recientemente por ejemplo si acabo de leer pasó ayer Infinity Infinite Frontier que es lo nuevo que está pasando en DC Comics eso sí es más personal sé que este vídeo no va a tener tantas vistas como si hablo de Falcon and the Winter Soldier pero es un tema que a mí me gusta y al final a mucha gente le gusta que cheque que cheque más los temas que me gustan o sea que les gusta que yo sepa que yo hable de temas que yo sepa aunque ellos no entiendan ni madres de lo que les estoy diciendo pero sí o sea ayer este les platico todo lo que pasó de este básicamente de que Joker gaseó toda Arkham y que mató a unos cuantos villanos por andar haciendo eso y la gente aunque no tiene tantas vistas la gente que lo ve sí se me empieza a decir no manches pero quién más murió dónde está el Joker quién está atrás de él o sea como que como que quieren que les platique toda la historia y yo así pues lean el cómic gente porque no puedo hacer tantos TikToks de esto se me cae el canal y tengo que mantenerme también en lo mainstream lo siento este entonces era lo mainstream lo que a mí me gusta y lo que me vengo enterando o sea todo lo que es noticias lo de por ejemplo ayer igual se dijo lo de Alfred Molina y también depende mucho de si puedo agregarle algo al tema porque o sea por ejemplo otra vez lo de Alfred Molina Carlos Camacho Alex Arellano que los admiro mucho ellos dos ya habían tocado el tema y yo así no puedo decir nada nuevo solo dijo que Spider-Verse confirmado ya que quieren que les diga llevamos meses hablando del Spider-Verse entonces no voy a no voy a agregarle nada nuevo no no me va a dar tan pocas tantas vistas lo sé entonces ya ese tipo de las noticias son las que decido si subirlas así esporádicamente o las dejo completamente y las olvido este hasta que hasta que pueda decirles algo interesante o algo nuevo ok mencionabas hace rato que empezaste de lo primero que hiciste de contenido fueron sketches en YouTube ahorita nos estás comentando que hablas de cosas que ocurren como al día al día de cómics de facts cómo fue evolucionando tu contenido a través del tiempo el primer contenido que hacía que era cuando nadie me veía y intentaba hacerlo en YouTube era este o contenido personal o contenido de o intentando hacer cosas nuevas hay un video que que me encantó como quedó pero como no pegó rápido lo quité y me sentí muy mal y era uno de noticias geeks o sea era cuando estaban anunciando que creo que Netflix había comprado los derechos de Nania o sea eso fue hace un friego de tiempo no han hecho nada con eso malditos Netflix pero este o sea este como cinco secciones en un video de YouTube y así de puras noticias y la idea era subirlo diario pero como como no tuvo las vistas y como yo era muy este adolescente apenas entrando a la universidad si dije ay pues no tienes las vistas rápido me largo de aquí de ahí así hice bueno cuando estaba estudiando cine hice varios sketches los cuales suerte encontrándolos jamás diré dónde están este no 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 solo eso no solo jamás diré dónde está hay uno que ni siquiera yo sé dónde está y lo odio porque es porque fue lo mejor que hice en esa escuela de cine hicimos un corto de Batman Flashpoint de 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 la mamá de Batman siendo Joker y el papá siendo volviéndose Batman y quedó hermoso lo adoré pero fue la última semana que estuve en esa escuela de cine y me dijeron si te lo enviamos no te preocupes jamás lo encontré otra vez me siguen diciendo dude está ahí en YouTube pero cómo lo busco luego te paso el nombre nunca me lo pasan y los detesto detesto a mis compañeros de cine por no decirme dónde está ese video este pero bueno la este hice varios sketches varios este qué más hice en YouTube sketches videos de opinión también está bueno está es el concepto que sigo haciendo hasta el día de hoy que es la historia detrás de la caja que es agarrar a un personaje que tengo en Funko o también estoy ahorita analizando para un futuro video y es este ver cuál es la historia del personaje o del producto y cómo ha llegado hasta el día de hoy y este me apareció o sea siempre siempre si la idea ha sido como contenido geek pero este el cómo tomarlo siempre ha sido lo que ha lo que he estado cambiando una y otra vez de este o sea digo antes eran como noticiero después fueron sketches este de seguro habría hecho otra jalada por ahí que no me acuerdo pero cuando entran las historias a Instagram o sea ni siquiera TikTok a Instagram me pongo a pensar cómo hacer todo el contenido en una manera más sintetizada o sea este empiezo ah empecé a hacer este todos los jueves antes iba con mis abuelos al cine y todos los jueves subía una la reseña de la película en Instagram Stories en la noche y ya se quedaban ahí guardadas esto fue antes de Luis Gerdemente y entonces este la idea original de hecho de Luis Gerdemente TikTok también era esa pero pues entró la pandemia verdad la idea era era hablar hacer unos tres videos de cada película que fuera a ver de hecho hasta hasta tuve hasta me sentí especial porque porque los primer uno de los primeros que hice fue ir a la premiere de Aves de Presa y no había ido de prensa solo me regalaron un boleto en Twitter mágicamente y este pero entonces este fui a la premiere hice los TikToks de hecho ahí creo que fue cuando llegué por primera vez como 500 seguidores y este y y entra la pandemia y yo así damn ok lo de cine no olvídalo completamente búscate otro otra cosa que te guste de la cual hables y entonces este me pegué a los cómics y de ahí de los cómics me pegué a a contestar preguntitas así de eh que quien es el Batman más fuerte quien es el Superman más fuerte y yo así de al inicio si era de buscar a ver quien tiene más poderes quien tiene más sabidas pero ya después de seis meses que estaba haciendo el contenido de de preguntas ya me estaban hartando completamente sus versos o sea era de ok a ver pero si ponemos a a Doctor Manhattan contra Superman One Million contra Franklin Richards quien gana y no sé quien quiera que gane o sea son dioses ya ya no puedo hacer nada ya ya llegaron a un nivel de poder que yo ya no podía decir ah obviamente este gana o podría hacer que este gane ya ya era un nivel de poder tan ridículo que era pues el que el escritor quiera y fue y literalmente cuando empecé a pensar eso me apareció el video de Stan Lee que tanto adoro de Stan Lee diciéndole a la gente dejen de preguntarme versus porque literalmente yo puedo hacer que quien sea gane porque soy el escritor este entonces ha sido eso ha sido todo un camino de más que de que yo elija por dónde por dónde va mi contenido el público lo ha elegido y el público ha dicho esto me gusta esto no me gusta y lo hacemos tal cual ok correcto ahora tengo cierta inquietud en saber cuando acabe la pandemia a ti te gusta no sé ya platicando más tus redes que ya podamos salir tener ese contacto con tus seguidores o seguiré solamente de manera virtual tú cómo lo vas a manejar post pandemia post pandemia de verdad me encantaría ver qué pase porque es lo que he platicado muchas veces con con el maestro Gabo Juan con Alex Arellano con Carlos Camacho nosotros que empezamos crecimos y nos hicimos más conocidos en pandemia no hemos tocado nada de lo que la de lo que alguien con nuestros números hubiera ya hubiera este sentido en la vida real o sea solo una vez me han reconocido en en la calle y literalmente fue de cinco minutos él viéndome así si será o no será si eso no es oye carnal disculpa tú eres Luis Ger demente y yo así de verga soy Luis Ger demente espérame tantito carnal déjame pienso cuál era mi nombre Luis Ger cómo me puse en ti no mames si soy Luis Ger demente si soy y me emocioné o sea de hecho me volví a encontrar al vato en la misma plaza hace poco y yo decía ¿qué onda otra vez carnal? ¿cómo te va? pero solo ha sido una persona una persona que me ha reconocido ¿por qué? porque como Thor nada más hago esto y ya nadie me reconoce pero este pero pero sí o sea por ejemplo fui a la mole del año pasado que fue un día antes de que entráramos bien en pandemia y este y pues ahí tenía solo como mil dos mil seguidores y era y y la gente pues le daba igual porque solo era una persona entre cientos y cientos y cientos pero apenas subí los videos que grabé en la mole este seguidores me empezaron a comentar no manches yo también estaba ¿dónde estabas? ¿por qué no te vi? yo sé ah ok los lentes de Superman si funcionan no me reconocerán tan fácil pero y originalmente de hecho se supone que íbamos a ir a la mole este todos estos creadores de contenido geek juntos para ver qué pasaba para ver si nos reconocían o qué onda y pero la pandemia siguió y y y no parece que ya se ve como que va a acabar entonces a futuro sí sí este sí espero o sea ver a seguidores este este verlos en la calle saludarlos o que sea y ojalá y ojalá este padre y ojalá no me toquen los acosadores porque les tengo o sea de verdad les tengo miedo patitas para que las quieran sí pero 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 este no creo que pueda medir cuánto va a cambiar lo que hacía antes a ahorita que acaba la pandemia o sea por ejemplo lo que les digo de que iba con mis abuelos al cine todo el tiempo si me da bastante cosa que alguien descubra porque era una fecha exacta horario exacto este en un cine exacto o sea no cambiábamos de lugar y si me da cosa de que luego en el cine este en el grupito de amigos de secundaria así de es que hasta ahora viene Luis Gerwig tenemos que esperarlo este es que le quiero pedir autógrafo en mi cómic carnal yo no escribí el cómic no importa quiero que me la autografie este pero si ninguno ninguno de nosotros creadores de contenido que nacimos en la pandemia o que crecimos en la pandemia más bien este va hemos tenido ni la menor idea de cuánto cambiará nuestra vida real cuando regresemos a una normalidad y si o sea yo planeo que todo esto sea mi trabajo de verdad este yo planeo que seguir subiendo contenido a todas las redes si el año pasado que sonó mucho de que iban a cerrar tiktok siempre si si me estuve pensando nunca pongas los huevos en una canasta o sea este pásate instagram pásate twitter pásate youtube todos lados por eso puse puse mis redes todas Luis Gerwig porque y detesto que me pregunten este como te llamas en youtube como de carnal puse el mismo nombre en todos lados no me voy a poner Luis Gerwig en tiktok y en youtube creeper 007 o sea pero pero el barto si espero que si espero que siga creciendo y si espero que después de la pandemia siga expandiéndome a todos a todas las redes posibles y no solo dejarlo en tiktok ok ahora a mi me interesa mucho este tema de como la gente interactúa con la cámara porque hay gente que le tiene pavor a las cámaras están enfrente de ellas hablar hay gente que todo el tiempo sin problema es como de cámara hola saludos estamos bien aquí y hay gente que tiene que sentarse entrar en personaje y entonces ya ser alguien que puede estar en una cámara como es tu interacción con las cámaras todo esto se remonta otra vez desde el 2010 o sea desde que yo era un morrito en secundaria viendo no me revientes y whatever tomorrow este sabía que yo quería hacer contenido para internet desde que los conocí y entonces desde secundaria me puse a grabar videos horribles pésimos tan horribles que ni siquiera los subí a youtube porque sabía que me iban a hacer bullying si alguien llegara a toparse de casualidad con ellos o sea mi youtube nada más tenía videos de perros y aún así tenían dislikes de compañeros imagínense que subía mi cara pero este agarro desde secundaria digo este ok primero me voy a grabar para acostumbrarme a verme a mí porque lo que sobre todo en tiktok que pues es la cámara frontal he visto que mucha gente pues le entra el pánico porque se anda viendo a sí mismo y dice ay no es que tengo papada o de este granito que me salió y por andarse preocupando por esos detalles se empiezan a se les va completamente la onda no se graban bien lo mismo en cámaras normales de video este se graban y tal vez lo puedan hacer muy bien se puedan hacer los graciosos y moverse bien pero se ven y dicen no voy a sacar otra toma porque no me gustó como quedó y lo vuelven a grabar y lo vuelven a grabar y entonces acaban teniendo un video en el cual están todos nerviosos y están todos este como haciéndose bolita y queriéndose hacer menos en la pantalla alejarse lo más posible y y pues nada o sea lo he notado con mis abuelos y con mis padres la gente no le gusta aparecer en cámara por alguna razón y y yo sabiendo esto sabiendo que desde secundaria que no me agradaba verme a mí mismo ni escucharme la voz dije ¿qué puedo hacer para arreglarlo? y entonces me este digo bueno empecemos con la voz eh necesito controlar mi voz y creo que lo mejor sería meterme al coro de escuela órale y primero de prepa entro al coro de escuela este ok ahora este desenvolverme más no tenerle miedo a un público no tener miedo a que me vean pues métete a teatro esto va a doler pero métete a teatro perdón este nada hicimos este hoy no me puedo levantar y y cuando hicimos y cuando salgo este por primera vez o sea para esto todos mis amigos ya eran teatreros todos mis amigos ya habían estado en teatro ya estaban ya están acostumbrados a secundar estas obras yo era el más penoso yo no quería aparecer ante toda la escuela hacemos hoy no me puedo levantar este el día de estreno tenemos los nervios al tope de hecho ese día hice uno de mis mejores amigos este porque los dos estábamos tan nerviosos que nos consolamos mutuamente ok eh hacemos la obra y me empiezan a llegar mensajes mensajes de gente que no me llevaba muy bien oye este cantaste genial muchas este muchas felicidades y yo sé es sarcasmo ¿verdad? es sarcasmo me están haciendo bullying ya no no ok estoy bien estoy bien este pasa el fin de semana eh de la obra y en la mera escuela este gente que no me llevaba gente que que yo pensé que me odiaban completamente así tú lo hiciste genial este iba a entrar a la obra y solo me iba a salir pero les quedó fantástica no sé qué y yo así ah ok ok no nos fue tan mal entonces me autoestima subir un poquito ahí y al año siguiente último año de prepa este y entramos a teatro otra vez y había tres veces la cantidad de gente que había el año pasado y yo así de verga nos fue muy bien entonces y y y nada o sea yo sabiendo todas estas cosas de que de a dónde quería ir y de que quería hacer contenido por internet siempre estuve este tanto apoyando al director que es un gran profesor que tuve que se llama Gabriel Covajil eh apoyándolo en lo que pudiera escuchando cómo cómo ayudaba a cada persona qué tenía que hacer para dirigirlos este o sea estar muy al pendiente con él para ver para empezar a bañarme en lo que fue en lo que es hacer un guión este hacer toda una producción actuar obviamente y el manejo de la voz y ya una este si fue mucho de de tomar esa clase de teatro en la preparatoria de que me pude desenvolver bien ya enfrente de una cámara de que pude eh irme a a grabar o sea igual este después de de eso pues ya fue lo de la universidad de estar en la carrera de cine y y me empiezan a decir este es que necesito este a muchos de ustedes no les va a gustar estar enfrente de una cámara entonces consigas actores y todos mis compañeros estaban así de no pues conseguí un amigo que le guste actuar le conseguí a otro a otra persona conseguí un primo y yo era el único que salía en la en frente de la cámara y y eso sí sí me sí era pues para empujarme a no tener miedo de estar frente a una cámara para empujarme porque si si no si me quedo con el miedo pues no voy a poder hacer esto no voy a poder dirigirme ante un público entonces sí fue falla y error sí fue este estar intentándolo una y otra y otra vez ok desde pequeño decidido a esto es lo que quiero hacer sí no no sabiendo por dónde porque y por eso todo el problema de cambio de carreras pero pero sí sabiendo hacia dónde voy eso es bueno correcto para concluir la entrevista nos gustaría que nos dieras tres consejos a la gente que empieza a realizar contenido qué es lo que más necesitarían para continuar obviamente pues es frustrante cuando dices tengo muy pocos seguidores o no me gusta mi contenido o casi nadie me ve tú que que nos comentas para concluir número uno sería constancia porque este yo yo sé que puede ser que que tus números no estén tan bien puede ser que tus que que nadie esté viendo lo que estés haciendo pero si lo haces constantemente este ahora que tiktok nada más necesitas tu celular y tener ganas de grabarte pero si necesitas estar este constantemente así de este voy a hacer voy a subir contenido puede ser que pegue puede ser que no pegue pero este si yo siento que está bueno alguien más va a pensar que está bueno aunque sea una persona y tal vez esa persona consiga dos personas después y tal vez vuelva a hacer el video y ahora que lo hice mejor consiga a 10 personas entonces estar constantemente haciendo contenido te ayuda a mejorarte y mientras más te mejores más público llegarás número dos sería compres tiempos compartidos no este perfecto sería no sigas tendencia ciegamente porque es lo que mucha gente hace esta cancioncita la voy a bailar y si tal vez te puede dar cientos de seguidores el bailar una vez pero no te va a dar un público fiel este entonces no por hacer algo viral te va a ir bien no por hacer contenido genérico significa que tienes en realidad una audiencia o está el caso obvio que es este Badabun que todo el mundo suscribió a Badabun por el morbo pero nadie realmente decía ah claro todos los viernes me encanta ver Badabun no entonces entonces es eso o sea hacer contenido no inteligente o no inteligente porque va a haber gente que diga ay es que tienes que hacer contenido inteligente o contenido mejor no haz contenido que te guste o sea está bien que te guste bailar pero que de verdad te guste porque si te gusta lo haces se nota la gente lo va a seguir por eso y va a ver como estás por eso no nunca nunca servirá solo hacer cosas por morbo siempre tienes que estar pues este en lo que te gusta este el nicho que sea pero que sea tuyo que sea lo que tú de verdad quieres enseñarle a la gente y no lo que te está de moda y el último el tercero sería ten cuidado con tu público ten mucho cuida muy bien a tu público que de hecho es como un resumen de las dos pasadas o sea y si empiezas a hacer cosas raras que he visto creadores de contenido que empiezan haciendo hey voy a hablar de tipos de agua y de repente se cambian a a hablar de cosas de terror pues tu público no lo vas a sacar de onda lo vas a yo no me había suscrito para esto yo no quería estar aquí para esto entonces es este siempre checa que quiere el público siempre siempre checa como que este pues que esperan de ti sin hacer cosas obviamente como decía sin hacer cosas que no quieras pero por ejemplo el público que le encanta que le conteste preguntas todavía le contesto preguntas pero ya no lo hago tanto como antes porque yo ya no quería este mantenerme este diciendo como batman le puede ganar a medio mundo entonces este empiezo a hacer videos de opinión empiezo a hacer todo poco a poco o sea no agarres algo de madrazo así de este así de gente les traigo un nuevo tema hoy vamos a hablar de cepillos de dientes ¿por qué no? entonces es este es saber manejarlo saber este ay y también este saber tranquilizarte un buen o sea muchas veces muchas veces la gente te va a decir cosas que que te hieran o que o que te lastimen que que no te agraden pues pero tú debes de diferenciar a alguien que está hablando por hablar alguien que está hablando por celos tal vez a alguien que que ni siquiera le importa lo que estás hablando en el video o sea me ha pasado muchas veces que llega gente a preguntarme este es una película ¿por qué rayos le están sobreanalizando tanto? y yo nada más así de hola mucho gusto no conoces mi contenido ¿verdad? es eso o sea reconoce cuál es tu público reconoce cuál es este quiénes son tus verdaderos seguidores y qué esperan de ti y y complácelos este pero sin perderte a ti mismo o sea dale solo lo que se merezca pues ok interesante supongo que será muy útil para muchas personas sobre todo no solo creadores nuevos sino creadores ya que llevan su tiempo y bueno el tiempo de la entrevista se nos está acabando entonces Luis Ger ya nos dijiste que la pregunta no te agrada pero dónde y cómo te pueden encontrar en redes sociales en todos lados estoy como Luis Ger demente les daré el beneficio de la duda creo que en youtube solo es Luis Ger demente o el barto o el barto en instagram en instagram y tiktok y twitter es Luis Ger guión bajo demente ok ok que yo creo que a este punto ya no ya les debo de aparecer sin el guión bajo y este y en facebook porque facebook son unos débiles y no me dejaron poner Luis Ger demente me llamo Luis Ger smind Luis Ger s m i n d y nada más para cerrar quiero decirles no hagan spoilers que eso se me olvidó decir en los tres puntos no hagan spoilers hay mucha gente que estoy viendo que entra así de este oigan vieron que en el último episodio del capitán del soldado del invierno y el y falcon mataron a alguien brutalmente vean el video y sin decir spoilers y eso lo detesto gente digan spoilers tengan va con lo de tener cuidado con su público dirían por ahí tengan tantita madre tengan tantita madre solo dicen no metan de putazo el spoiler con cinco segundos decir oigan vamos a hablar de falcon and the winter soldier ya lograste que la gente que esté viva le mueva y no se quede a que le arruines la serie o película o lo que sea de los peores crímenes de odio que pueden existir bueno ha sido todo un placer nosotros somos caballeros 5 soles y nos pueden encontrar en instagram tiktok facebook y youtube como caballeros 5 soles 5 con número Luis Ger ha sido todo un placer muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme gracias 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 por ver el video.